¡Hola, Alicia! ¡Es bueno verte! Estaba echándole un vistazo a tu archivo. Parece que tuviste un año ocupado, ¿no? ¿Dónde está? ¡Qué desastre! ¡Oh, gracias! ¡Aquí está! ¡Oh! ¿Has hecho ejercicio? Hay muchos detalles interesantes en tu archivo. Hay una personita muy ansiosa por saber si estarás en mi lista de buenos. Recibí la nota de tu yerno. ¡Qué persona tan traviesa! Bueno, creo que es hora de consultar con mi comité evaluador. ¡Trabajas duro! ¡Mis duendes me lo contaron todo! En general, mis duendes creen que te has portado muy bien. Quizá recibas el regalo que has estado esperando. Y creo que no te decepcionará. Será mejor que vuelva a trabajar. Nos vemos pronto. Y no olvides portarte bien, ¿sí? ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah!